Raymond Guevara, mejor conocido como Larry Over, revela que Farruko estuvo en uno de los primeros momentos en los que pensó en dejar su carrera musical para entregarle su vida a Jesús. Y es que recientemente el ex cantante de reggaetón estuvo en una conmovedora entrevista con Héctor Delgado para el canal de Molusco TV. La entrevista se enfoca en la historia de vida de Larry Over y cómo llegó a aceptar a Jesús en su vida, así que Delgado aprovechó para preguntarle cuándo fue ese primer momento en el que pensó en dejar la música secular y el dinero que este negocio le dejaba para entonces seguir a Jesús. Y es curioso ver cómo Farruko formó parte de esos primeros momentos, pues para nadie es un secreto que un tiempo después de la conversión de Larry Over, Farruko también decidió seguir a Jesús y en su caso mantenerse en la música pero cambiando el contenido de sus canciones a uno positivo, cero explícito y hasta edificante. Larry Over recordó que fue en un viaje a Paraguay que tuvo esta conversación con Farru. Farru comentó que a él le impactó ver que Farruko pensara igual que él en aquel momento, pues Farru tenía incluso una posición más alta que él en la industria de la música, por lo que tenía más dinero, influencia y muchos premios. Así que a Larry le sorprendió ver que Farru, teniendo una posición privilegiada en la música, estaba considerando entregarle su vida a Dios. Guevara explicó que ese momento fue uno de revelación de cierta forma, en el que ambos se dieron cuenta de que fue una trampa creer que la fama, el dinero y el éxito en la música, sería capaz de llenar el vacío espiritual que tenían y de hacerlos realmente felices. De otro lado, Larry recordó el día en el que firmó el contrato para oficializar su entrada a Carbon Fiber Music, el sello discográfico de Farruko. Y es que ese día, Larry le dijo a Farru que sabía que un día renunciaría a la música. Guevara contó que en aquel momento le aseguró a Farru que un día dejaría la música para predicar la palabra de Dios. El ministro explicó que mientras estuvo en Carbon Fiber Music, le dijo en muchas ocasiones a Farru que dejaría la música en un futuro. De verdad que es increíble el cambio de Raymond cuando lo escuchas hablando en la actualidad y ves su semblante y lo comparas con cómo hablaba y se proyectaba antes de tener a Jesús en su vida. Oramos para que Dios lo continúe guiando y usando como instrumento para acercar a otros a su verdad. Y por otra parte, recomendamos 100% esta entrevista ya que es muy interesante ver una conversación entre Delgado y Larry Over sobre Dios y el tema de la conversión. Y es que recordemos que Delgado, antes conocido como Héctor el Fader, tiene una historia de conversión similar a la de Larry Over ya que también fue artista del género urbano secular y supo lo que era tener mucho dinero, poder y estar en las primeras posiciones de la industria musical. Por ende, además de conmovedor, es hasta inspiracional ver cómo ahora estos dos ministros se sientan a hablar e intercambiar vivencias. Así que si desean ver esta entrevista en su totalidad pueden encontrar el enlace en nuestra descripción. Y como siempre, no olviden que pueden ustedes dejar su opinión siempre con respeto en los comentarios. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.